Bienvenidos a Bola de Dos, un programa de la Ibero Torreón, donde Paco y Beto, que creen que saben, te van a hablar del mundo deportivo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Bienvenidos a Bola de Dos en este viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Estamos aquí en este programa de deportes. Yo soy Paco Rodríguez y quédense con nosotros porque vamos a tener bastante información y bastante buenas secciones para hablar de lo que más nos gusta, los deportes. Y como cada semana está junto a mí el señor Beto Vidaña. Beto, ¿cómo estás? Mi querido Paco, bien, gracias a Dios. En un viernes en el que debemos estar conscientes de que el rol que juegan las mujeres en la sociedad y en la vida de todos es muy importante. Y que por ende es importante que continúe esta lucha por los derechos y la igualdad de las mujeres en nuestra sociedad. Sí, por supuesto. Vamos a tener un programa muy especial. En el Top 3 vamos a tener un ranking relacionado con el tema de la mujer. Quédense con nosotros. Pero, a ver, también hay muchos otros temas deportivos, sobre todo en el tema de fútbol con Santos Laguna. Se jugó ya la Champions League esta semana, la Europa, la UEFA Europa League. El fin pasado, hay que decirlo, hablamos nosotros de los resultados del automovilismo y nuestros pronósticos fueron bastante acertados. Muy acertados. Le dimos exactamente al pódium de la carrera pasada. Y, pues bueno, antes de que entremos en materia de lo sencillo, digamos, que es la vida cotidiana deportiva, creo que tenemos que hablar de todos los escándalos deportivos que hay en el momento, mi querido Paco. Sí, y el primero, sin dudar alguna, es el caso de Harold Preciado, el delantero campeón goleador del Santos Laguna, porque esta semana la directiva informa en un comunicado que, pues ha sido suspendido, Harold Preciado, y voy a leer rápido el comunicado, Beto, de Santos Laguna, dice, el Club Santos Laguna ha sido informado hoy que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, a través del Comité Nacional Antidopaje, ha notificado al jugador Harold Preciado de que se le ha abierto un expediente, a raíz de una prueba realizada en enero de 2024. Por tal motivo, dicho organismo ha determinado imponerle una suspensión provisional obligatoria que le impide participar en toda actividad deportiva. El jugador tiene un plazo de cinco días para solicitar un nuevo análisis de prueba, de acuerdo con los procedimientos que detallan los organismos especializados en materia de antidopaje. Y se presenta este caso, esta noticia de Harold Preciado, inmediatamente después surge ahí un video que se ha vuelto viral en redes sociales, donde, pues se ve a un Harold Preciado aparentemente, supuestamente en un estado inconsciente, entonces, pues evidentemente, Beto, todo el tema de fútbol, todo el tema de Santos Laguna ha traído, pues, el reflector a este tema. Claro, pero yo creo que es importante que separemos las situaciones. La suspensión de Harold Preciado viene por una, por un dopaje, este... Presunto dopaje. Por un presunto dopaje que se lleva a cabo en una prueba del mes de enero. De enero. Ahora lo que van a hacer es que van a abrir la prueba B, como nuestros radioescuchos pueden saber. Cuando, cuando le realizan a los jugadores una prueba de dopaje, les hacen, les toman dos muestras. Con la primera muestra es con la que determinan si sí o no la persona tomó alguna sustancia prohibida. Y con la prueba B, se confirma esto en caso de que la prueba A de positivo. Entonces, las dos muestras fueron tomadas al mismo tiempo. Pero, pero, y dadas las circunstancias, pues, presuntamente Harold será suspendido, al parecer, entre dos y cuatro años, este, por la Comisión Nacional del Deporte. Sin embargo, esta situación del video, creo que es punto y aparte, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que es, es alguien, no sé si es alguien quisiera, queriendo tomar ventaja de la situación del dopaje para sacar este video. No sabemos en qué momento se toma el video. Creo que, este, definitivamente está mal por parte del Harold Preciado tener ese tipo de, de conductas. Creo que también está mal exhibirlo de esa manera en un momento que probablemente sea privado, ¿no? Sí, no, por supuesto, son, son distintas lecturas y como bien acotas, ve todo, si hay que separar una situación y otra. Simplemente fue como un asunto coyuntural donde se aprovecha el momento de la noticia de este presunto dopaje por parte de Harold Preciado. Y surge este, este video y evidentemente el mundo de las redes sociales empieza a especular, inclusive hasta con qué tipo de sustancia se pudo haber, pudo haber incurrido en una ilegalidad el, el delantero de Santos Laguna. Pero bueno, finalmente habría que esperar las pruebas. Oye, Beto, pero realmente ha sido. Ay, perdón, antes de que me digas, este, incluso hasta especulaciones que suenan un tanto ridículas que eran jugadoras del equipo femenil de Santos las que estaban en el video. Muchas cosas que la verdad están, este, por demás, este, entonces, y es importante que, este, se haga del dominio público la información que es prudente para cuidar a la persona de, de Harold Preciado en lo posible. Porque a final de cuentas, al, al dar positivo en un, una cuestión de dopaje, definitivamente incurrió tal vez, incurrió definitivamente en una falta que también no sabemos cómo la vaya a manejar el Santos Laguna. No sabemos si Santos, este, le va a rescindir el contrato. Porque ayer escuchaba a, a Dante Lizalde en una entrevista que tuvo con Multimedios diciendo que el, el representante de Harold venía a Torreón a firmar una extensión del contrato de Harold. Sí, este, este, y desafortunadamente, pues no, ahora se, se, se trata de una cuestión de, de control de daños para, para dejar el precedado de su equipo. Pero, este, pues sí, una situación muy lamentable en el, en un, en un punto en el que Santos Laguna venía levantando, ¿verdad? Sí, es que yo a eso iba, o sea, a ver, qué temporada del Santos. O sea, a ver, empieza mal el equipo. Eh, primero, este hecho trágico donde una aficionada de Monterrey, eh, pierde la vida por, eh, la conducción, eh, dolosa presuntamente de una aficionada del, del Santos Laguna. Eh, un escándalo nacional porque además de la muerte de una aficionada de Monterrey, otras resultan, eh, lesionados y lesionadas. El equipo mal en un inicio, despiden a repeto, eh, y luego se presenta esto de, bueno, se presenta primero la semana pasada, eh, la lesión de Amione, que va a estar fuera. Cuatro semanas. Hasta cuatro semanas, ¿sí? Entonces, cuando empezaba el Santos un poco ahí a, a, a ver claridad con un par de victorias ahí, eh, consecutivas, viene esta noticia de, de dejar el precedado. Ah, incluso qué fuerte que, este, comentaba también ayer Dante Lizalde que estaban en una, en una carne asada que no sé si viste las fotos en redes, este, los jugadores fueron vestidos de vaqueros y todos iban así con sus atuendos muy padres y de repente, este, que les llega la noticia del dopaje, porque aparte la cuestión del video, este, es, es, les llega, según lo que dice Dante Lizalde, les llega a ellos mismos como nos llegó a nosotros, ¿no? Por redes sociales, sí, este, eh, pero, eh, la cuestión del dopaje, incluso también lo mencionaron ayer, el, pues el propio, eh, Harold Preciado, ¿quién se lo informa al equipo? Sí, sí, entonces, este, pues sí, como, ayer, ayer, el punto también que hacía mucho énfasis, este, Dante, es cómo le va a hacer Nacho para levantar el ánimo de este equipo, que debe estar por los suelos, realmente, ah, también se lesiona a Gobea, también, este, se lesiona a Hugo Rodríguez, que había vuelto a la titularidad del, del, de la central, y parece que va a volver Santiago Núñez a la titularidad junto con Mateus Doria, que Mateus viene levantando, aquí Beto se ve asustado de que Santiago vuelva a la central, a ver si el restaurante este que dijo que iba a regalar pizzas, ¿te acuerdas? En el partido. Sí. Contra Mazatlán, que si Santiago metía un gol, y pues Santiago no jugó, pero, ahí una, es, 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 este, una situación muy difícil para Santos Laguna, una temporada que realmente a lo mejor hasta les hace falta una. Una limpia, una limpia con pirul completo al equipo. Sí, sí, sí. Pero, pues, esperemos que, que, este, la cantera, porque a final de cuentas también no pueden traer un jugador más, este, no pueden hacer ninguna incorporación ya en estas alturas. Entonces, la, la delantera de Santos se había visto chata sin Harold durante su periodo de lesión. Ajá. Y ahora, pues, va a volver a esa situación, ¿verdad? Esperemos que Santiago, eh, Muñoz pueda tomar ahí la batuta en la delantera. La delantera. Que Franco Fagundes, por fin, despunte, que ha estado muy apagado, este, sabemos que para él, ha haber sido un golpe difícil que Pablo Repeto se haya ido, porque la final de cuentas viene a Santos por, este, solicitud del propio Repeto. Sí. Entonces, este, pues, sí, no, hay, hay que, hay que, este, esperar a ver qué pasa con, con Cruz Azul, que también es una aduana difícil este domingo, eh, sábado, perdón, es el sábado, ¿verdad? Sábado contra Cruz Azul a las siete. Evidentemente, eh, Cruz Azul viene jugando bien en los últimos juegos, ¿no? Entonces, pues, sí, va a ser una situación complicada por, por muchas situaciones que se están presentando. Sí, es, es un viernes difícil para, para el deporte lagunero en general. Sí. Este, por esta situación, pero, pues, esperemos que el Santos saque esa casta de guerrero que tiene, que los jugadores que están lesionados se recuperen pronto y puedan, puedan volver a participar. La verdad es que Bruno Amione lo había hecho muy bien y se estaba convirtiendo en un referente de liderazgo en el equipo. Este, y, pues, esperemos que pueda volver. Es, 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 vaya temporada difícil para Santos Laguna definitivamente. Pero, pues, bueno, este, de estas, o peores, el Santos se ha recuperado. Sí, 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 pero yo coincido, eh, vaya que necesita una limpia el Santos porque, pues, prácticamente va media temporada y le ha pasado absolutamente de todo. Como en la Fórmula 1, oye, que no van ni dos carreras y, se está cayendo. Oye, si quieres platicamos de eso porque está en tendencia el tema de Carlos Sainz, ¿no? Bueno, sí. ¿Por qué está en tendencia, Beto? A ver, esta mañana, este, anunció Ferrari que Carlos Sainz tiene apendicitis, entonces ya no corrió, este, ahorita en la, en la práctica libre 3, eh, corrió Oliver Berman. El Carlos Sainz se venía sintiendo mal desde ayer, este, parecía que era una, una molestia estomacal, pero de repente ahorita en la mañana se dieron cuenta de que era apendicitis, entonces, eh, va, va a estar, este, lo van a operar. No sabemos, no, no sé que tanto esté avanzada la tecnología de la medicina en estas etapas, pero no sé si en 15 días, que es la siguiente carrera, puede estar Carlos ahí en la carrera recuperada ya después de una cirugía. Probablemente sí, no sé si sea la paroscópica y que pueda estar rápido, a men de que sabemos que, pues, los fines de semana son muy demandantes para los pilotos en términos de, de su condición física, ¿verdad? No sé si, pero esta mañana, pues, Oliver Berman, este, suple a Carlos Sainz en el asiento de Ferrari y lo hace bien. El chico de Fórmula 2, que es británico, este, no había habido, este, un piloto británico en, en Ferrari desde hace muchos años y ahora va a haber otro con Lewis Hamilton el año que entra, pero esta mañana Oliver Berman toma el lugar de Carlos Sainz y queda en un muy buen décimo lugar para un chico de Fórmula 2. Sí, claro. A ocho décimas del mejor tiempo de la mañana, que es de Max Verstappen, seguido por Charles Leclerc y luego Checo Pérez. Checo Pérez cuatro décimas, eh, eh, atrás de, de Verstappen, en una pista que ha favorecido a Checo, donde tiene dos poles positions, sonicas dos poles positions. Pues, eh, eh, él ganó, ¿no? El año pasado. Y ganó exactamente en Arabia Saudita el año pasado, entonces esperemos que este año también le vaya, le vaya bien a Checo. Este, pero sí, esa es, esa es la tendencia, pero eso es en lo deportivo, mi querido Paco. Sí, claro. En, en, en el drama de la F1 que parece cada día más una novela de Televisa escrita por Yolanda Vargas Dulce, diría mi santa madre, es, es, este, pues ridícula la situación que se está presentando con, eh, Christian Horner, este, al, Joss Verstappen, papá de Max Verstappen, ha sido completamente vetado del paddock de la Fórmula 1 y del garage de Red Bull, y aparte tiene prohibido entrar en contacto con cualquier, este, mecánico e ingeniero del, 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 de la, de la bebida, de la marca de la bebida energética. Y la empleada que acusó a, eh, Christian Horner de esta situación inapropiada ha sido suspendida sin goce de sueldo por parte de Red Bull. Eh, no despedida, sino suspendida, porque al parecer notaron cierto dolo de su parte en las acusaciones que realizó, porque acaba, pues, bueno, sale a la luz quién es la empleada, y aparte se da a conocer que esta empleada tenía una, o tiene, una relación amorosa con el papá de Max Verstappen. Ay, caray. Te digo, esto, esto está de, de telenovela, o sea, la, la chava que acusa a Christian Horner anda con el papá de Max, y entonces, ahí también, cuando la, la carrera pasada, eh, en el segundo día, eh, les llega a todo el mundo un Google Drive con todas las, este, evidencias de lo que ella había acusado de un Google Drive anónimo. Ajá. Pues, obviamente, la primera sospecha de quien filtra es, puede ser tanto la muchacha como, eh, Joss, Joss Verstappen, este, y en fin, pues, es, vaya que es una novela, un, un novelón que no ha afectado a Max Verstappen en términos de, de su desempeño, ni lo va a afectar, ¿no? Pero el ruido que afecta, sí, es que, eh, pues, se vio a Joss Verstappen la, la semana pasada hablando con Toto Wolf para ver si, si Max. Que también, de ahí empiezan los rumores de que, de, de que Max se podría ir a, a. A Mercedes. A Mercedes, no, yo te dije, te dije antes de que empezara la temporada, el drama alrededor de la Fórmula 1 está más interesante que la Fórmula 1 deportivamente hablando. Pues, mira, te puedo decir que, que la gente de Netflix debe estar muy contenta porque la temporada, el año que entra de Drive to Survive va a estar buenísima. Bueno, a menos que, porque es que también, este, Drive to Survive está medio raro porque el año pasado se presentaron situaciones muy interesantes en, en la Fórmula 1 y no las tocaron en la, en la temporada de Drive to Survive de esta temporada. Este, este, como que los guionistas ahí se enfocan de una manera medio extraña. Checo casi no tuvo participación en esta temporada de Drive to Survive, pero es por una razón. Yo no la he visto, no la he visto. Yo he visto casi todos los episodios, me faltan por ahí dos, pero, este, Checo casi no tiene participación, pero por una razón muy justa. La temporada, eh, pasada o antepasada, eh, se hizo mucho footage, mucha, mucha, este, muchas imágenes de Checo, y él esperaba que tener una, una participación más prominente en la serie y no la tuvo. Entonces, por ende les dijo, ¿saben qué? Gracias y yo ya no quiero salir tanto en su, en su serie, ¿verdad? Entonces, pues, bueno, eh, eh, esperemos que esta situación vaya aplacándose, porque sí le está robando, eh, mucha, mucha atención a lo, a lo principal, que es lo deportivo, ¿no? Este, ah, y, y en una temporada en la que hay más competencia, ¿no? Están más peleados los lugares arriba, ahorita a ver cómo, 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 cómo termina la calificación de las once de la mañana y, pues, esperemos que, que Checo tenga un, un buen resultado, ¿no? Eh, te avientas a, no, a lo mejor el pronóstico otra vez de los tres primeros, pero, Checo, ¿podio? Yo me aviento otra vez el pronóstico del, la carrera del sábado, de mañana, si Dios quiere, y te puedo decir que el podio va a ser otra vez un uno o dos de Red Bull. Sí. Eh, me voy a la fácil, como sabes que, tú sabes que me gusta irme a la fácil, Paco, este, Verstappen, Checo y Leclerc. Claro, claro. Ese sería el podio de mañana, pero con la esperanza de que Checo repita un triunfo el día de mañana. Ojalá. Este, la verdad es que lo que he visto en las pruebas, este, eh, eh, Mercedes no se ve tan rápido y, eh, definitivamente, eh, Ferrari se va a ver afectado por la falta de Carlos Sainz. Entonces, eh, como te digo, el Chico Berman lo hizo bien, pero no creo que esté con las manos y con la habilidad como para andar peleando un podio en el carro de Carlos Sainz. Muy bien, pues en tendencias está también Jason Tatum y Nikolaj Jokic, porque ya se aventaron un juegazo en la NBA Boston contra Denver. Denver, eh, fue la final pasada y para algunos podría repetirse esta final, eh, en esta temporada, pero realmente fue un juegazo el día de ayer en el que ganó Denver. Eh, pero bueno, pasamos ahora, Beto, a la siguiente parte que es la efeméride deportiva que nos traes ahora. No, pues una efeméride que le va a dar mucho gusto a mi querido, eh, Beto Rubio, porque le gusta mucho el box. El 8 de marzo, mi querido Beto, de 1971, Joe Frazier le quita el invicto a Mohamed Ali. Después de 31 peleas, este, sin derrota, Mohamed Ali pierde en el Madison Square Garden ante Joe Frazier, este, por, eh, decisión unánime, por puntos, en 15 asaltos, en lo que fue conocida como la pelea del siglo. Y un detalle muy interesante de esta pelea es que el fotógrafo, uno de los fotógrafos que estuvo en el ringside fue Frank Sinatra. Ok. Y, este, en ese momento la, la foto que empleó la revista Life para, eh, hablar de, 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 de la nota de, de la pelea de Joe Frazier y Mohamed Ali, eh, la foto de la portada fue tomada por el mismo Frank Sinatra. Entonces, este, un detalle ahí muy interesante. Este, Frank Sinatra, Life utilizó cuatro de las fotografías de Sinatra, incluida la portada, para ilustrar la historia de la pelea escrita por Norman Mailer. Y, este, pues, bueno, una gran pelea, sabemos que luego ellos dos fueron a pelear otras tres peleas, otras dos peleas más, este, pero sí una gran rivalidad en el, en el mundo del boxeo. Y esta fue, no sé si recuerdas, la primera pelea que tiene Mohamed Ali después de que vuelve de su suspensión, por no haber, este, querido participar en la guerra de Vietnam. Entonces, un día histórico, hoy, el 8 de marzo de 1971, cuando el temer, el temible Joe Frazier le quita el invicto a Mohamed Ali. Pues, bastante interesante, realmente, la efeméride que nos trajo el día de hoy el señor Beto Vidaña. Joe Frazier, Mohamed Ali, pues, es una de las grandes peleas en la historia del, del boxeo. Evidentemente, para muchos, Mohamed Ali, el mejor boxeador de todos los tiempos. Beto, una duda, ¿es esta, eh, pelea de Mohamed Ali de la famosa foto? Eh, sí. Sí, ¿verdad? Es la famosa foto, ¿no? Es la famosa foto, sí. Eh, Mohamed Ali, eh. No, no, no es cierto, esa es la tercera, esa es cuando lo, ya cuando derrota él a Joe Frazier. Sí, así es. Contra Frazier, pero es la tercera. Así es. Ok. Esta no, esta fue la primera vez donde Frazier lo derrota. Frazier derrota a Mohamed Ali en esa primera. Así es. Pero, y después, o sea, es toda una rivalidad impresionante, y en esa última, eh, la fotografía es histórica, ¿no? Así es. Es histórica, donde estaba con una especie de contrapicado, ¿no? Y Mohamed Ali. La que utilizó a Adidas en algún momento para su publicidad. Y de hecho, este, es una, es una situación que puedes ver, que podemos ver en la película en la que Will Smith interpreta a Mohamed Ali. Y que es muy buena, a mucha gente no le gustó, a mí la verdad me gustó mucho, es muy buena película, les recomiendo que la, la vean. Ali se llama. Después haremos, hablando de películas, un top tres de películas de boxeo, ¿no? Pues la semana que entra, porque se vienen los Oscars, mi querido. Pues este fin de semana son los Oscars. Pero, pero tenemos importante hoy, más importante. Exacto. Este, eh, mencionar, este, el, el, el 8 de marzo, este. Sí, sí, por eso decidimos dedicar el ranking, el top tres de esta semana a, pues, cuáles son para nosotros las deportistas mujeres más importantes, más sobresalientes, las que mejor nos han agradado a nosotros, eh, en la historia. Señor Beto, ¿quieres empezar o quieres que empiece yo? Yo creo que hoy empiezas tú, mi querido Paco, porque no quiero, no me quiero cruzar contigo. Bueno, fíjate, eh, no es la, este, mi tercer lugar no es la mejor de la historia, evidentemente, pero escogí una mexicana para poner a alguien en, en el top. Ok. Eh, y escogí a Soraya Jiménez, en Paz Descanse, la primera mujer mexicana en ganar una medalla de oro. De oro, sí. Impresionante, eh, yo creo que a todos nos hizo levantar de nuestros asientos cuando ella misma salta y sabe que consigue la medalla de oro. Eh, para mí es, es impresionante y tiene que tener un lugar especial en el salón de la fama deportivo mexicano, si es que existe. Sí, y, y, este, me, me trajiste a, a recuerdos del año dos mil cuando estaba en la, en la prepa, este, estamos en la prepa en la Pereira y pues ya es que en la tarde tuvimos la oportunidad de ver en aquella mañana en Sidney, porque era en Sidney dos mil donde, donde sucede esto. Y, este, y estaba yo desayunando en, en casa y viendo el, el, este, la competencia de alterofilia y sí, una, un, un orgullo y una maravilla ver ese brinco que pega ella de emoción. Con su entrenador que era, que el rumano. Era, no, era de Bulgaria. De Bulgaria. Era de Bulgaria su entrenador y, este, y ver su, su emoción también del, del entrenador en ese momento. Sí, un, 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 una gran deportista, definitivamente muy merecedora de estar en ese top tres. Desafortunadamente luego sufrió mucho con enfermedades, con lesiones, este, pero sí, una, una histórica. Pues yo todavía mi número tres. Ajá. También una, una atleta, este, muy, muy, este, muy laureada en, en los Olímpicos, Yelena Isimballeva. Uy. Este, una ex atleta rusa especializada en el salto con pérdiga, campeona olímpica, campeona del mundo, campeona europea. Y aún se mantienen, este, los récords mundiales y, este, y olímpicos, que tuvo 5-0-6 en, 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 en las, en los Olímpicos y 5-0-5 en el campeonato del mundo. Entonces una, una verdadera atleta, este, y aparte miembro de las Fuerzas Armadas de, este, Rusia, que ahorita, bueno, a lo mejor eso no es muy bueno decirlo, pero. Esa modelo también. Sí, una mujer muy, muy guapa, pero una gran, gran atleta, dominante hasta, y, y aparte, un ejemplo de atleta porque se veía cómo disfrutaba su, 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 este, su disciplina y, pues, un, un gran ejemplo para las deportistas. Pues yo sí, segundo y primer lugar, te digo primero el segundo, sí me fui con las fáciles, Nadia Comaneci, pues la más grande gimnasta de todos los tiempos. Coincidimos. De, eh, rumana y obviamente este récord que tiene de, con tan solo 14 años, haber obtenido un 10 perfecto en las barras paralelas. Pero aparte nueve medallas olímpicas. No, sí, 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 una locura. Eh, de las cuales cinco fueron de oro, este, primer gimnasta que obtuvo el 10 perfecto en México, 68, si no me equivoco. Este, también fue campeona mundial, 12 veces campeona europea. Entonces, sí, una, una gran atleta que aparte marca, marca un hito en la historia por ese 10 que obtiene en, si no me, si mal no recuerdo, es en su, eh, rutina de piso, ¿verdad? Eh, el, el 10 perfecto, en las barras paralelas. En las barras paralelas, no, asimétricas, ¿no? Las, la, las mujeres tienen barras asimétricas, los hombres son barras paralelas. Correcto. Sí, este, pero aparte también con una gracia, con un amor a la, a la gimnasia impresionante, que luego marca una escuela con Bela Caroli, que Bela Caroli se va a Estados Unidos y empieza a entrenar. Sí. Y, digo, y también luego ahí salieron algunas cosas de, de, de cuestiones, este, muy fuertes del entrenamiento que tenían con, con Bela Caroli. Sí. Pero, pues, sí, una, una mujer que luego, este, pues, eh, ha sido una inspiración para, para muchas atletas en, en el, en el área de la gimnasia olímpica, ¿verdad? Sí, ¿tu segundo Beto? Ese es Nadia Comaé. Nadia Comaé. Sí, siempre coincidimos. Sí, va a decir. Pero en el uno no vamos a coincidir, porque, a ver, ¿cuál es tu uno, mi querido Paco? Pues, te dije, yo me iba con la fácil, me parece que la mejor deportista, mujer de todos los tiempos, es Serena Williams. Por su dominio. Una tenista que ha roto también cualquier cantidad de, de récords. Y sí, efectivamente, como lo oyes, su dominio ha sido impresionante en, en el tenis. No hay nadie que se haya igualado a lo que ha conseguido. ¿Su hermana cerca también? Sí, sí. Y no. O sea, me parece que, sí, las hermanas Williams como tal, representan un antes y un después, quizás en el tenis. Pero en algún momento Serena se despega de Venus impresionantemente. Y en la, en la película esta de, de, de Ray, de Ray, ¿cómo se llama? King. King, King. Ah, el papá de, sí, sí, sí. De las chicas, ¿no? Ahorita recuerdo que es la, que curiosamente también es Will Smith el, 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 el papá. Sí, sí, sí. Eh, King, pues King Williams, ¿no? King Williams. No. ¿No? King Richard. King Richard. King Richard se llama. Sí, King Richard. King Richard, eh, él dice, que a mí no me gustó la película, pero bueno, eh, dice en algún momento porque, eh, le dice a Serena, que es menor a Venus, le dice, ella va a ganar primero, pero tú vas a ser la más grande. Pero tú vas a ser la más grande. Sí, sí, sí. Y me parece que sí, es cierto. Sí, sí, es cierto. Sí, definitivamente, sí, un, este, a mí sí me gustó la película. Sí. Yo soy más, más romántico, mi querido Paco, este, pero. Yo seré más exigente. A lo mejor. Luego dices que yo soy exigente cuando califico, gacho. Ahí sí eres súper exigente, maestro, no manches. Pero sí, este, una, una gran atleta, sin duda, este, que marca, marca época en, incluso hasta en las formas de entrenar, o sea, este, para las, para las atletas, este, para las practicantes del tenis, ¿no? Este, sí, definitivamente, le mandamos un, un, un saludo a nuestro querido Chava, eh, ah, Chava, ¿cómo se apellida? Chava, se va a enojar porque no me acuerdo de su apellido, que fue mi alumno aquí, y luego trabajó aquí en la universidad, y ahorita anda en la Ciudad de México, en el Poder Judicial, eh, Chava Castillo. Chava Castillo. Chava Castillo, que es un gran admirador de, de Serena Williams, le mandamos por ahí un saludo, y pues ahí va la mía, mi número uno no es, Serena Williams, mi número uno es Inge de Bruin. Wow. Nadadora, neerlandesa, ya retirada, que era especialista en pruebas de velocidad, que ganó ocho medallas olímpicas entre el dos mil y el dos mil cuatro, cuatro de ellas de oro, y aparte de que batió diez récords, diez récords mundiales, de los cuales se conserva todavía el mejor tiempo para los cincuenta metros estilo libre, que es de veinticuatro segundos y tre, veinticuatro punto trece segundos, y el de cien metros estilo mariposa con cincuenta y seis segundos. ¿Ella en qué, en qué época nadó? Dos mil y dos mil cuatro. Dos mil y dos mil cuatro. De hecho, precisamente en el tiempo de Soraya. De Soraya. De Soraya Jiménez. En, en Sydney dos mil y Atenas dos mil cuatro. Ok. Este, sí, un, una gran nadadora, este, un físico impresionante, una velocidad y un dominio en la alberca en esas dos olimpiadas que, híjole, que creo que se pudo haber trasladado incluso a una tercera. Uh-huh. Entonces, está ahí, para mí, este, para mí marcó época en ese, en ese tiempo yo la admiraba mucho cuando veía esos, esos dos Juegos Olímpicos y, pues, lo ganó todo. Todo. Inge de Bruy. Todo, absolutamente. Sí. Eh, pues, sí, bastante interesante y, obviamente, dejamos a muchas mujeres fueras. Muchísimas. Tenemos que. Difícil, difícil hacer un top tres. En el top tres, ¿no? A mí, pues, se me, se me viene a la mente Billie Jean King, ¿no? En el tenis, ¿no? Que, evidentemente, también fue una mujer que, eh... Arancha Sánchez Vicario en el tenis también, en la española. Es que iba a decir eso, ¿no? Que el tema del tenis, eh, a diferencia de otros deportes, ha llegado a encontrar una equidad entre hombres y mujeres en cuanto al reflector, en cuanto a los premios económicos. Así es. Gracias a Billie Jean King. Exactamente. Está por esa película con esta Emma Stone y Steve Carell. Sí. Eh, que es muy buena película. Por ahí, ahí se la recomendamos que la vean. Este, pues, bueno, ¿qué tenemos hoy? ¿Quién fue tu MVP de la semana, mi querido Paco? Híjole, vamos al MVP de la semana. Es algo, eh, complicado, pero, a propósito de que yo no sé por qué traigo mucho el tenis, me quedo con un tenista. A ver. Alex de Miñaur, que se convirtió en el bicampeón del abierto mexicano de tenis de Acapulco, tras vencer por un doble 6-4 a Casper Ruth en la final del torneo individual. Pues, el, el, para mí, digo, no, 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 no es mi, mi MVP es otro, pero también MVP sería la gente de Acapulco que pudo recuperarse y poder ser, este, anfitriones del, del, del abierto mexicano de tenis después de lo que ocurrió con ellos con el huracán Otis. Este, este, que esperemos que pronto la, la comunidad, este, de Guerrero se recupere de, de esa tragedia que ha sido y sigue siendo una parte muy difícil, ¿no? Sí, sí, sí. Este, pero sí, y para mí el, el MVP de la semana, pues, es el Machín Edson Álvarez. Ok. Quien anota su primer gol en la Premier, un golazo, no sé si lo viste. Ah, pero qué gol, no lo vi, no supe, fíjate. Pero impresionante la carrera que pegó el hombre de, corrió de, eh, de media luna a media luna, yo creo que lo hizo en menos de tres segundos. Ajá. Para alcanzar a su compañero que llevaba la bola, le, le, le cede el balón a su compañero y nada más se la pica el portero que venía saliendo un golazo. Y es su primer gol, él ya había anotado un gol muy bueno también, pero había sido en, eh, Champions, si no me equivoco. No, en. En Europa, en Europa League. Ajá. Pero su primer, anota su primer, este, gol en la Premier League. La verdad es que para mí es uno de los mejores jugadores que hay en el momento, jugadores mexicanos que hay en el momento. Sí, mexicanos, sí, coincido. Dominante en su posición, este, y un referente para, para su equipo. Entonces, este, qué bueno que lo. Que ayer perdió el West Ham contra el Freiburg en la Europa. Ok. El West Ham ha estado un poco ahí a media tabla en la Premier League, pero sí ha sido, me parece, a destacar lo que ha hecho Edson Álvarez. Destaca precisamente porque está en un equipo que está, que está batallando ahí en la media tabla y yo creo que eventualmente va a dar un salto a un equipo más grande, este, en la temporada. Pasó de Holanda, ahora a Inglaterra y si esperemos, sobre todo que haya continuidad, Beto, porque después vemos cómo se van varios mexicanos y a la vuelta de la esquina regresan y regresan con contratos millonarios y los traen los grandes equipos. Sí. Como Monterrey, América, Tigres y prácticamente haciendo mucha laraca de que, ah, este, regresa fulanito de tal, ¿no? Cuando debería ser lo posible por quedarse, ¿no? Por quedarse, regresa porque no la hizo. Claro. Porque él prefirió la comodidad del fútbol mexicano. Claro. Este, pero yo creo que él, yo creo que Edson Álvarez está, trae otra mentalidad. Sí, sí, yo coincido. Este, se le, se le ven ganas de quedarse allá y creo que, creo que eventualmente va a dar un brinco. Por ahí, este, decían que lo quería el Manchester United, espero que no se vaya el Man United, a mí me gustaría más que se fuera a un equipo, pues, como el City, ¿verdad? O sea, que, que creo que, que creo que encajaría en el perfil de jugadores que, pues, sí, pero, pues, yo creo que el Machin, aparte que el Machin es un jugador muy sui generis porque, este, no tiene el físico de un jugador que juega esa posición, ¿sabes? Es un jugador muy lang y ducho, muy rápido, muy alto y con muy buen trato de, de balón. Entonces, yo creo que. Y digo, con el West Ham no había notado, a diferencia de, de cuando estuvo en, en Holanda, pero tiene gol, ¿eh? Ah, claro. O sea, a pesar de su posición tiene algo de gol. Y mucho de cabeza y mucho llegando desde atrás, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y a quién hay que ponerle el ojo este fin de semana? Pues, el ojo yo se lo pongo a Max Verstappen. A Verstappen. Yo creo que Verstappen, eh, aunque se enoje mi querido Beto Rubio. ¿Pero qué le pones si ya sabes que va a ganar? No, sí parece que, yo, yo, lo, lo, lo que, lo que quiero ver es que no se distraiga por todo el drama que trae su papá. Es que aunque se distraiga va a ganar, pues el Red Bull corre solo. No, no corre solo. Y menos en, déjame decirte, menos en esta pista, Yeda es una pista muy difícil. Es una pista que, haz de cuenta que estás corriendo el lerdo viejo. O sea, no, 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 porque la pista es una pista muy pequeña y las paredes, de hecho ayer, por ejemplo, en la, en la práctica libre uno, Lance Stroll le pega con un ring a la, a la, a la, a la paredes, las paredes están muy pequeñas, hay curvas ciegas, ayer Hamilton casi mata a Sargent en, en, en una curva, este, porque, porque iba más lento. Entonces, este, yo creo que Verstappen tiene el ojo ahí puesto encima, porque tiene que, este, demostrar que tiene la madurez como para decir, ok, las broncas acá son, se quedan a un lado y lo mío es correr. Por eso yo quiero ver. Y si gana, pues definitivamente habrá demostrado que tiene esa madurez, ¿no? ¿Tú a quién tienes, mi Paco? El reflector. Pues fíjate que yo, ya que tocas el tema del automovilismo, yo había pensado más en el Santos Laguna como equipo por todo lo que tiene encima. Me parece que ahí se va a tener que ver la mano de Nacho Ambriz en la cuestión mental. Insisto, más allá de lo futbolístico, de lo deportivo, que me parece Santos iba creciendo un poco con un orden, todo el, el tema extracancha puede influir, entonces, el papel, el trabajo que haga Nacho Ambriz sobre los jugadores, la salida de Amione que había sido un referente en los últimos juegos en cuestión de ánimo, de envión para el equipo, el hecho que no va a tener que, no va a poder jugar, que no se va a tener al goleador, tendrá que ser, pues evidentemente, un trabajo muy, muy serio, sobre todo que se enfrenta además al Cruz Azul que está ahorita en la cima de la, de la tabla. Y bueno, pues aprovechando el tema del automovilismo, pues Checo Pérez por el hecho de que de alguna forma refrenda o buscará refrendar el primer lugar que obtuvo hace un año en esta misma, en este mismo circuito. Pues ahorita hay que ver a las once cómo le va en la, en la práctica libre, no, perdón, en la, en la Quali, esperemos que le vaya bien. También es una pista que le gusta, Checo, que aparte que se, o sea, se ajusta a su estilo de manejo, es una, es una pista que le gusta. Y pues bueno, esperando que el Santos Laguna mañana, este, mañana el juego va por TV Azteca, este, que es muy bueno, lo va a narrar, este, por ahí Martinoli, Luis García, que siempre es bueno ver esos partidos con esas narraciones. La verdad a mí me gusta, pero pues bueno, y también hay un gran partido mañana, mi querido Paco, a las nueve de la noche, partido de carne asada, el América Tigres. ¿América Tigres mañana? Así es. Pues sí, 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 es bueno, y en viernes, ¿verdad? No, 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 mañana, mañana sábado. Mañana sábado. Hoy, hoy está, hoy está, hoy tiene uno, un juego, a ver, mi querido Beto Rubio. El Atlas va a Puebla, pero, pero pues el Atlas anda igual por la calle de la amargura, ¿no? O sea. Hay como esos juegos que uno puede grabar para cuando tiene insomnio, ponerlo y dormirse. Perdón, Beto. Con el resumen, con el resumen, ¿tienes? Sí, Puebla, Atlas esta noche a las siete, este, no, a mí se me hace que está más ovnífero el Necaxa San Luis, mi querido Paco. Oye, pero hablando del viernes, hoy, hoy en un momento más, juega Barcelona-Mallorca. Ah. Barcelona-Mallorca, el Mallorca de Javier Aguirre, que viene con un ánimo interesante porque ya alcanza la final de la Copa del Rey. Venció la semana pasada el Girona, que está ahorita entre los tres primeros lugares. Entonces, pues viene. ¿A qué horas es el juego? A las dos de la tarde. Hay que verlo, hay que verlo. Sí, sí. Este, ¿sabes qué? También, mi querido Paco, hablando de juegos de sovnífero, me tocó, este, estar viendo el juego de la Champions del Man City contra el... Sí, hay que platicar rápido de eso. Híjole, qué aburrido partido, viejo, no manches. El City, el de la Champions. Sí, sí, sí. O sea, metió unos, metió unos golazos, este, ahí este, metió un golazo este Haaland, pero qué aburrido juego. Bueno, pues era un juego que ya estaba decidido, de hecho se repite el marcador 3-1 en la ida, 3-1 en la vuelta. El Bayern Múnich gana al Lazio. Estuvo más bueno el del Real Madrid, el Real Madrid estuvo pujando. De hecho, yo no lo vi, pero yo por ahí leí que merecía perder el Real Madrid, ¿no? Pero quedan 1-1 y pasa a la siguiente fase el Real Madrid, que simplemente, pues aunque no nos guste, porque a mí no me gusta, pero pues con la camiseta pasa a la siguiente, a la siguiente ronda. Aquí nos dice Beto Rubio que es americanista de Closet, que este, que qué, que ganó el América, ¿en dónde? Ah, es que hubo conca-champions también, conca-champions y gana el América de la Chives. ¿Quién vio la conca-champions, Paco? ¿Quién? Pues no. Por Dios, o sea, digo, yo la veo cuando juega el Santos y ya, o sea. Oye, y otro tema futbolero también, y yo lo traigo a colación, porque en algún momento las mencionaste como tu MVP de la semana, las chicas. Ah, es cierto. De la selección mexicana que pierden. Sí, hombre. Desafortunadamente contra Brasil. Creo hay un arbitraje medio cuestionable, este, pero bueno, desafortunado, este, pero creo que un, un gran esfuerzo para hacer la primera Copa de Oro con equipos muy difíciles, la verdad, Argentina, Brasil, Estados Unidos, México hace un gran papel, van a jugar ahora el tercer lugar, no sé quién ganó entre Estados Unidos y Canadá el día de ayer, déjame revisar, Go Cup. Yo me quedé en, este, en que iban 1-1 y que se iban a tiempo extra, si no mal recuerdo. Déjame ver quién, quién, este, quién ganó, eh, por aquí lo tenemos, eh, ganó Estados Unidos, la final va a ser, este, Estados Unidos contra Brasil, así es, en el tiempo extra, entonces, pues sí, este, desafortunado para, para México que incluso sufre una expulsión por ahí, este, en el primer tiempo que definitivamente le cambia la, la fisionomía al partido y pues bueno, este, esperemos, yo le veo mucho futuro a la selección mexicana femenil gracias a la liga MX femenil, hay mucho crecimiento, ahorita se acaba de ir una jugadora mexicana argentina, este, la primer jugadora mexicana que jugará por allá, por las tierras, eh, pamperas, entonces esperemos que le vaya muy bien y pues bueno, esperemos que el equipo mexicano siga creciendo, este, y siga compitiendo contra, contra los equipos importantes del área. Aquí, desde, siempre andan diciendo, es que México debería jugar en, en Colmebol en lugar de con Cacaf, con todos sus equipos débiles, bueno, aquí ahorita con Cacaf, en lo femenil, es un área muy fuerte. Sí, sí, y el fútbol, Beto, ya para ir cerrando el partido que me parece, es del fin de semana, está en la Premier League, porque se enfrentan el Liverpool contra el Manchester City. Uf, juegazo. Juegazo, se podrá, eso es hasta el domingo, el domingo, hora de México, 9.45 de la mañana. Muy bien. Ahí, ahí podría definirse, eh, el campeón de la Premier. Partido, partido de hot cakes. Sí, que, que, les hemos dicho, no, ahorita la Premier es la liga más peleada, eh, para, para ver quién se alza con, con el campeonato, porque lo pelean Liverpool, el City y el Arsenal. El Liverpool ahorita aventaja un poco, pero, pues, aquí podría cambiar, cambiar el rumbo de las cosas. Sí, sí, este, un gran partido, pues, a, a disfrutarlo el domingo en la mañana, y, pues, este, pues, terminamos, mi querido Paco. Sí, 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 Beto, pues, esperemos le vaya bien a, a Checo Pérez, hay que estar atentos. Y el Santos. Corre con el Santos Laguna, pero, como todos los fines de semana, tenemos bastante agenda deportiva, ya platicaremos de ello la próxima semana. Señor Beto Vidaña, gracias. Mi querido Paco. A Beto Rubio, gracias por acompañarnos, como cada mañana. Gracias, Beto Rubio, en los controles. Yo soy Paco Rodríguez, y esto fue Bola de Dos. Esto fue Bola de Dos. Escúchanos la próxima semana con más charla deportiva.